Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. No saben cómo sociedad civil evaluará los expedientes para elegir la terna postulante a gobernador. Así lo dio a conocer Jairo Rodríguez, delegado de CG Plan. Correcto. Gracias por la pregunta. Es bien importante para el departamento esta convocatoria que ha hecho el presidente de la República, el doctor Alejandro Llamategui, quien ya ha propuesto fechas, como bien lo mencionaron, para recepcionar las personas o los que se quieran postular para gobernadores y que el proceso vaya de forma rápida y transparente. ¿Y en qué consiste el proceso? Pues recepcionar los expedientes de quienes van a participar. Recordemos que la Constitución de la República dice claramente que todos los ciudadanos que sepan que tengan más de 5 años de vivir en el territorio y que tengan más de 30 años, puedan participar porque tenemos derecho. Eso dice la Constitución. Pero la sociedad civil recibirá esas propuestas y de esas propuestas saldrá una terna. ¿Qué parámetros o mecanismos utilizarán ellos? Pues como son personas muy capaces, ellos sabrán cómo van a deliberar y escogerán la terna respectiva. Aclaro esto porque muchas personas desconocen, inclusive hubo alguien que medio precisamente dice que nosotros seleccionamos, seleccionamos gobernadores, no. Segeplan solo es un ente que apoya. Nosotros somos una institución eminentemente técnica que acompañamos procesos, pero nosotros vamos a levantar el acta cuando se reúnan ellos y ellos son quienes seleccionarán al nuevo gobernador, a la terna donde saldrá el nuevo gobernador. Ellos darán esa terna y el presidente de esa terna elegirá quién es el idóneo porque la Constitución dice el presidente elegirá o seleccionará a los gobernadores porque son personas de confianza para él y el presidente tiene toda la potestad de seleccionar a quien a él sea el doño y que le convenga a los intereses de su gobierno. Aclaro esto porque sí me han, a mí inclusive hasta he recibido algunas críticas, nosotros solamente le matamos un acta. Cuando el señor Maynor Monroy quedó de gobernador fue la sociedad civil, incluso muchos de los que están en la sociedad civil actual, creo que casi la mayoría ellos en la terna iba a tomar y cuando la Corte de Constitucionalidad dictaminó que había que repetir hace año y medio la elección del gobernador fue esta misma sociedad civil actual quien reelegió o golpeó a proponer a Maynor Monroy. Entonces aclaro esto como les digo porque nosotros solo vamos a levantar el acta, nuestra función es esa, nuestra función es servirle al departamento, nosotros no tenemos poder de decisión en nada, como decimos solo o solamente somos servidores públicos, cumplimos con nuestra función y este proceso que mencionaste, 28 recibir expedientes y antes del 30 o el 30 tiene que estar en Guatemala, lo deberamos hacer conforme a la ley, lo vamos a hacer de una forma correcta y nada escondidas como decimos, aquí estará abierto el espacio para quien quiera venir, para quien quiera proponerse y obviamente pues es parte de la democracia, ojalá Dios permita que el nuevo gobernador lleve buenas intenciones, su verdadero rol es servirle al departamento, el verdadero rol del gobernador no solo es manejar el consejo de desarrollo, está la seguridad ciudadana, es el máximo representante del gobierno en el territorio, tiene la responsabilidad de controlar los indicadores de violencia, de apoyar a la policía, de ser el que está controlando y vigilando que no hayan actos, el rol de él es hacer una buena coordinación para que la policía ejecute buenas acciones, también está aspectos de salud, de nutrición, hambre, pobreza, ahí es donde se involucra el presidente y gobernador del departamento, el presidente del consejo de desarrollo y gobernador, esas dos funciones tienen, ese es el verdadero rol, luego luchar por el cambio, luchar por el desarrollo integral, entonces gracias por la entrevista y ojalá que en unos días más adelante tengamos un nuevo gobernador, y que sea el que Dios mande y que sea una persona con buenas intenciones para el departamento y que nosotros como ciudadanos sigamos también apoyando a nuestras autoridades, y también nosotros criticamos, también nosotros tenemos que apoyar. Bueno, se tiene hasta el 28 para recibir la papelería, ¿se hace toda la semana puede traer la papelería o cómo estará trabajando? Yo creo que el día 28 según dice ese documento se recibe, y se hace todo el proceso para atralar a Guatemala el 30, antes de, pues el día 30, y ya ahí pues se cumple con lo establecido por la convocatoria, y yo creo que el presidente tendrá una holcura de unos 10, 15 días para seleccionar a los idóneos, y ya tendremos nuevas autoridades como el día. Para los T21, los chapines y el mundo, para los T21, 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 los T21,